Cada buen torneo tiene su gran partido final, pero en esta ocasión se encuentran los dos campeones de la Liga Ascenso Cableonda LPF por un puesto en Primera División. Este sábado, 6 de la tarde, Superfinal de la Liga Ascenso Cableonda LPF desde el Maracaná. Descubre cuál será el nuevo equipo de la Primera División del Fútbol Panameño en exclusiva por COSFC, fanáticos del gol, canal exclusivo de Cableonda.